Sigue jugando Peñanol, Pablo Zeppelini con Piquetes, Piquetes que hable para Oliveira, no, está hable, está aquí todo Oliveira para Zeppelini y este que juega para Gonzalo Freitas, Gonzalo Freitas que levanta la cabeza y va a jugar por Juan Acosta Acosta que domina el balón, lo contiene y juega para Canovio, Canovio para Acosta y ahí va en lateral derecho Peñanol y ahora lo sacaron con falta, Lígito, Lígito dice el señor Tejera Sigue jugando retiro hasta ahora con García, García que casi lo corta feo Zeppelini y ahora que corta bien este Freitas, para mí repito la figura del partido Ataca Peñanol por Cristiano Oliveira, Oliveira que quiere encararlo, buena pelota para Agua y Pampa Te de Mijos, tiró y atajó, atajó a Natalia Rossi de Coppi, quien enfrenta a la media, está la gol Gol de Peñanol, Agustín Canovio, camiseta número 16 Después la notable atajada de Rossi ante el tiro en Agua y el Pan, le quedó el balón servido en Canario Quien tocó para el medio y de primera de zurda, Agustín Canovio rompe el cero del campeón del siglo Peñanol 1, Agustín Canovio, Rantista 0 Fútbol Centenario Y al fin aparecieron las emociones aquí en el campeón del siglo Primero la tuvo Nadariel Lauelpan con un gran remate Tapó perfectamente Nicolás Rossi, despejó mal la defensa, Rantista, la cazó Agustín Canovio, la mandó a guardar Y a los 80 minutos del partido, se abre el marcador, Peñanol vence 1 a 0, Rantista Qué error también convierte la saga, la regaló Martín González, la regaló Piquerez para que la tira al medio Pero bueno, lo cierto es que entró bien Nadaruelpan Entró bien Nadaruelpan, se lo había visto un poco activo Ahora tuvo Cermate, que perfectamente pudo haber sido el tanto del encuentro Tapó muy bien Nicolás Rossi, pero también hay que destacar la prisión de Joaquín Piquerez Una vez más aparece Joaquín Piquerez para dar una asistencia Lo que queríamos decir, es un jugador que siempre está ahí para dar una asistencia Hoy una vez más, una asistencia para Joaquín Piquerez y lo petece a todo Peñanol Y le digo algo, me parece que Piquerez está recontra entre engodones Porque no ha tenido la velocidad, es un jugador que trepa y trepa Bueno, hoy no lo ha tenido, el que viene ahora Rantista, lindo centro Pasadeto, el cabezazo, la bajada, el que saca, es que hace el bancher Le quedó a García, García que la tocó para atrás, le pido Jim Morrison, Mariela Centro, mira que hay una asistencia, pasa, aquí va a dar un... ¡Gol! 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 ¡Gol, Rantista! ¡Franco Pérez! ¡Camiseta número 21! ¡La pipió Juana Costa! ¡Le quedó para la zurda de Franco Pérez! ¡Se arremató cruzado fuerte abajo! ¡Pegó en el palo y entró! ¡Nada que hacer para Dawson! ¡Lo empata Rantista! ¡Ahora en los 82! ¡Peñarol 1! ¡Rantistas 1! ¡Franquito Pérez y gol! ¡Fútbol Centenario! ¡Centenario! ¡Centenario! Y todo lo que tuvimos que esperar para que hayan emociones en este partido Se durmió toda la defensa de Peñarol que no supo cacer ¡Y la casó Franco Pérez! ¡Tremendo remate de zurda! ¡Con el palo izquierdo de Kevin Downsor! ¡Y a los 82 minutos! ¡Rantista pone la igualdad! ¡No le duró nada el 1 a 0 Peñarol! ¡No lo supo aguantar! ¡Errores defensivos importantes! ¡Se deprimieron la pifiada de Juana Costa! ¡Que hoy no jugó un buen partido! ¡Y después Cajelmacher habilitando un pueblo! ¡Habilitando un pueblo Cajelmacher! ¡Y entre ese pueblo estaba Franco Pérez que no lo dudó! ¡Le quedó el remato! ¡Notable! ¡Fuerte! ¡Cruzado! ¡Hasta mañana! ¡Y la mandó a guardar! ¡Qué errores defensivos! ¡Ahora es increíble como a Peñarol le costó tanto marcar un tanto! ¡Y recién no marca los 80 minutos! ¡Y enseguida se duerme en la defensa! ¡No marca bien! ¡Y le marca de tanto el empate! ¡Así que le quedan pocos minutos a Peñarol para volver a responerse! ¡Intentar buscar el gol de la victoria!